Este merenguito le vengo a cantar Este merenguito le vengo a cantar Este merenguito lo voy a dedicar A aquellas personas que toman de gorra Porque el hombre sin plata El que bebe de gorra El hombre gorrero El hombre mutero Compadre, no, pero, allistero Vamos a beber Allá donde tomo cinta Maguay con claras rayes En Montariga Caballaria, caballero Y con pares en mi calma Compadre, Carlos Alvarado Vamos a farrandearme Concaría, hay de dos años Y mi compadre Ariel Camarilla En este merengue les doy un consejo Pa' que carguen plata Y así paren boda En este merengue les doy un consejo Pa' que carguen plata Y así paren boda Para que la gente No lo explique Que andan en cantinas Bebiendo de gorra Porque el hombre sin plata Pa' Que el hombre sin plata Pa' que le bebe de gorra Pa' que el hombre gorrero Pa' que el hombre bunero Pa' que el hombre mustero Pa' Que el hombre cuero Oye, Jaime se baja Mándate la botella www.mándale ánd attempt ¡Voy! ¡Apá! ¡Cabroso! ¡Apá! ¡Cabroso! Hay gorreros vergajos que son imposteros Y que tienen fin, que hay mucho ganado Cuando llega la hora de hacer pala botellos Se hacen el loco, se van por otro lado Porque el hombre es el blanco Pali cocorro El que bebe de gorra Pali cocorro El hombre gorrero Pali cocorro El hombre impostero Pali cocorro El que no paga fiajo Pali cocorro El músico gomelo Pali cocorro El que no quiera la maje Pali cocorro El que no paga riendo Pali cocorro Quiere pegar las mujeres Pali cocorro El músico garrotero Pali cocorro El que bebe de gorra Pali cocorro El hombre botero Pali cocorro El hombre responsable Pali cocorro El hombre flojo Pali cocorro